Dios te bendiga grandemente, Dios te bendiga mucho más. Bienvenidos a Coch TV, el canal de la fe. Mi nombre es Pacey Plasencia y quiero compartirles esta palabra en el día de hoy titulada Dios honra al que le honra. Miren, Dios es claro con su palabra. La escritura es clara con respeto a lo que Dios le agrada y lo que no, lo que debemos de hacer y lo que no debemos de hacer. Muchos de nosotros conocemos la palabra, pero hay muchos que se le ha olvidado la palabra, se le ha borrado la palabra. En este tiempo se han dejado influenciar por las cosas del mundo y andan pecando, han perdido los valores, han pedido el respeto y el temor a Dios. Miren, Dios quiere honrarnos, Dios quiere honrarte, pero si nosotros no honramos a Dios, no podemos esperar honra. Dios honra al que le honra. Muchas veces honramos más a un impío o a un hombre que está en pecado que al mismo Dios, que a nuestro padre. Y en la escritura podemos ver una historia, podemos ver una historia donde donde este hombre honró más a sus hijos que a Dios. Los hijos de Elí estaban pecando deliberadamente, engañando al pueblo, robándole al pueblo, menospreciando las ofrendas que le hacían a Jehová. Y Elí hizo poco para detener a sus hijos. Y Dios le dijo a Elí que él había honrado más a sus hijos que a él. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Honramos más al impío, honramos más a aquel que está en pecado que al nuestro Dios, nuestro padre celestial. Dios no puede honrarnos si nosotros no le honramos. Cuando honramos a Dios, podemos esperar honra. Vamos a esperar honra. Honra. Porque Dios nos honra. Y Dios siguió diciendo, esto vamos a leerlo en el, en primera de Samuel, capítulo 2, versículo 30. Después que el Señor le dijo a Elí que él había honrado más a sus hijos que a él. Él siguió diciéndole. Vamos a leerlo. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga. Porque yo honraré a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. Y dice el versículo 31. He aquí vienen días en que cortaré tu brazo y el brazo de la casa de tu padre. De modo que no haya anciano en tu casa. Verás tu casa humillada mientras Dios colma de bienes a Israel. Y en ningún tiempo habrá anciano en tu casa. Bendito Dios. Esta familia fue llamada para ser bendecida siempre, perpetuamente. Miren cómo a veces nuestros pecados, a veces no, nuestros pecados hacen que venga juicio a nosotros. Pero no solamente juicio a nosotros, sino a nuestra generación también. Porque no vino juicio para él solo. Vino juicio para su casa, para su descendencia. Nosotros como cristianos debemos de saber cómo estamos caminando y no debemos de hacer esa pregunta. ¿Qué tanta honra le estamos dando a Dios? ¿O le estamos dando honra a un impío? ¿O le estamos dando honra a otras cosas del mundo? Dios le había dicho a Eli que ellos dos iban a morir el mismo día. Y así mismo aconteció. Así mismo aconteció. ¿Pero por qué? Porque el pecado trae muerte. Dice la palabra de Dios en Romanos 6.23. Te lo voy a recordar por si se le ha olvidado. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Más la dádiva de Dios es vida eterna. Tenemos dos caminos. Dos caminos. Uno que nos conduce a la muerte. Y otro que nos conduce a la vida eterna. Está en nosotros decidir cuál de los dos caminos es que queremos tomar o debemos de tomar. Dios no puede honrar al que no le honra. No podemos esperar honra si no honramos a Dios. Y dice la palabra de Dios en primera de Samuel ahí mismo, pero en el versículo 35. Le dijo, y yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y a mi alma. Porque cuando tú no honras a Dios, porque cuando tú no eres fiel, Dios se provee de uno que le sea fiel, de uno que le honre. Job perdió su casa, perdió sus hijos, perdió sus bienes, lo perdió todo. Pero aún así honró a Dios. Jehová dio. Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Gloria a Dios. Sea el nombre de Jehová bendito. Se mantuvo fiel a Dios aún haberlo perdido todo. Y esa es la posición que nosotros tenemos que tener. Tenemos un Padre que nos sustenta, que nos da todo lo que nosotros tenemos y gracias a Él. Gracias a Él. Todo lo que nosotros tenemos, todo lo que nosotros podemos hacer es gracia a nuestro Padre. Recuerda. Recuerda que Dios honra al que le honra. Vamos a honrar a Dios. ¿Cómo podemos nosotros honrar a Dios? Cuando venga la tentación, decirle no a la tentación. Serle fiel, ser íntegro, alabarlo, obedecerlo. La obediencia, la obediencia honra completamente a Dios. La obediencia honra completamente a Dios. Amén. Vamos a ser obediente a Dios. Sabemos lo que debemos de hacer. Sabemos lo que a Él no le agrada. Dios quiere honrarte. Dios quiere bendecirte. Pero si nosotros no honramos a Dios, no podemos esperar honrar. Si nosotros no le honramos, no debemos de esperar honrar. Honra. No podemos esperar honrar. Dios honra al que le honra. Dios honra al que le honra. Dios te bendiga grandemente. Dios te bendiga mucho más. En el nombre de Jesús. Si te gustó este mensaje. Recuerda que tienes que darle like. Recuerda que tu like predica. Dios te bendiga rica y abundantemente. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.